mexicanos espero que tengan un excelente lunes hoy nos encontramos a veinticinco de mayo del año dos mil veinte muy buenas noticias ahora que vamos a entrar a la nueva normalidad en materia económica necesitas empleo muchísima gente lo perdió se requiere billete de dónde va a entrar eso campechaneando señores el dólar bajó el petróleo subió y hubo una recaudación de más de cien mil millones en el primer trimestre de este año dos mil veinte debido a que ahora pagan los que no pagaban porque es importante muy importante muy muy importante una de las de los sectores que más lana deja que más dinero genera que más empleos da es el área de la construcción empleos directos e indirectos albañiles plomeros electricistas señores la señora de afuera que le da de comer y de beber a estas personas los taxistas en fin muchísima gente en cuestión de alimentación en cuestión de transporte etcétera cuando subió el dólar de manera significativa no sólo por la pandemia sino el tema de el petróleo Arabia Saudita Rusia la OPEP etcétera los materiales de construcción también suben y esto no permite que el empleo se dé de manera significativa una de las prioridades del gobierno de la 4T es precisamente la nueva normalidad no todos no todas las áreas pero el área de la construcción a partir del primero de junio prácticamente dentro una dentro de una semana y miren cómo se encontraba el dólar llegó a estar en veinticuatro pesos el sábado veinticinco de abril después a veinticinco veinticuatro bajó a veintitrés volvió a subir a veinticuatro 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 veintitrés veinticuatro veinticuatro y así se fue yendo lo más alto llegó a veinticuatro hasta que miren esta curva veintitrés veintitrés veintidós veintidós con sesenta y siete centavos esto nos va a ayudar muchísimo ¿por qué? porque precisamente los materiales de construcción estarán a menor precio y otras tantas cosas que se compran con el dólar ahora esta es una buena y podría ser una mala noticia para muchos la mezcla del petróleo recuerde usted que hace poco Rocío la secretaria de energía fue precisamente a negociar con la OPEP debido a que querían que le bajemos a la producción de petróleo porque había exceso y eso hacía que al haber poca demanda del mismo debido a que la movilidad de las personas en sus vehículos que tienen motor de combustión interna que se mueven con gasolinas pues había bajado muchísimo a nivel mundial miren esto es increíble estamos hablando que el veintisiete de abril estaba seis dólares veintiocho de abril siete dólares doce dólares dieciocho dólares veintiún dólares hoy está a veintisiete dólares porque es importante y porque es una buena y porque también no es tan agradable primero que nada habrá mucho más dinero para las arcas públicas y de esa manera se puedan generar pues programas sociales créditos que se están dando ahora hasta taxistas no únicamente a las personas que tenían algún programa social o tenían una pequeña empresa si el petróleo se vende muy barato ayuda a que el precio del combustible baje y es que habíamos visto la gasolina hasta en dieciséis pesos como ya el petróleo subió la gasolina barre va a ir poco a poco llegando a los niveles que se encontraba antes de la pandemia y del tema de la OPEP o sea que usted volverá a pagar la gasolina a lo que estaba antes pero vamos a tener mucha lana para que se pueda reactivar la economía mexicana que es lo más importante a partir de la próxima semana baja el precio del petróleo perdón baja el precio del dólar aumenta el precio del petróleo de manera significativa la mezcla mexicana y un récord del cual habló el presidente Andrés Manuel López Obrador el tema de la recaudación fiscal lamentablemente hoy Salinas Pliego uno de los hombres más ricos de México habló de que prácticamente se desobedezca al doctor Hugo López-Gatell que la gente no se puede quedar en casa de que tiene que salir etcétera porque precisamente es de las personas que ahora sí le están cobrando impuestos recuerde usted que Carlos Slim es uno de los hombres más ricos del mundo no de México como Salinas Pliego y él ha pagado más de ocho mil quinientos millones de pesos en impuestos Andrés Manuel López Obrador ahora ahora sí les cobra a quienes pues antes tenían el privilegio de no pagar impuestos los hombres más ricos del país y gracias a eso en el primer trimestre de este año dos mil veinte hubo una recaudación extra a la que ya existía de más de cien mil millones de pesos voy a repetir el número no cien millones de pesos no mil millones de pesos cien mil millones otra cosa hubo un ahorro gracias a que se ha detenido el robo de huachicoló de una manera significativa fue Alfonso Durazo secretario de seguridad pública a anunciar más de ochenta y cinco mil millones de pesos en ahorro esto va a ayudar a que haya más créditos más programas y dirán muchos campe pues están manteniendo al pueblo lamentablemente en estos tiempos se tiene que apoyar en gran medida a la población vulnerable no hay otra manera es más en ningún país del mundo ni siquiera los primer mundistas han tenido la capacidad de frenar los despidos masivos debido a que cualquier negocio que no sea esencial ha tenido que cerrar sus puertas y es lo que comentan adiós a las gasolinas baratas algunos lo ven de esa manera también aumentó la producción de petróleo sin necesidad de los socios de estos que andaban molestos porque ya no se va a contemplar que cualquiera venga a sustraer nuestros tesoros sin ningún problema imagínese usted Iberdrola estaba pagando tres pesos el metro cuadrado tres pesos el metro cuadrado por el tema de generación de luz eléctrica esa es una empresa española me parece mientras tanto en Oaxaca se continúa la construcción de caminos recuerde usted que uno de los municipios más pobres precisamente es Oaxaca y allí se está utilizando el dinero de la 4T el dinero de todos ustedes como dice el presidente poquito porque es bendito para que se realicen estos caminos allí continúan y eso es muy importante y bueno quiero pasarles este un video de las internacionales es sobre el tema de Aristegui y ahorita continuamos vamos a escuchar esto rápidamente hola hola a toda la gente bonita del internet y a la gente del canal de campechaneando yo soy Greti de las internacionales y les vengo a compartir una nota bastante rápida para que se mantengan bien informados de lo que está pasando y es que los protagonistas de la mañanera ya la verdad se han vuelto a veces los reporteros que sabemos que hacen unas preguntas que uno se queda con cara de en verdad estás preguntando esto y el día de hoy mi gente no fue la excepción les cuento qué fue lo que pasó es que seguramente ustedes ya estuvieron viendo acerca del caso de Notimex contra Carmen Aristegui esta famosa reportera que ya tiene un bastante camino recorrido aquí en lo que es México y el mundo de la noticia sabemos que se ha hecho una gran controversia porque Carmen Aristegui pues aseguró prácticamente que el gobierno estaba pagando bots para atacar y violentar a lo que son los reporteros esto la verdad no lo tomó nada bien pues obviamente Notimex que fue la agencia a la que fueron directamente atacados y después la gente se volvió loca contra Carmen Aristegui pero esto no quedó aquí mi gente sino el día de hoy en la mañanera hicieron una pregunta bastante insistente por cierto la reportera que estuvo ahí al presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de este caso acerca de que él a quien le creía que porque él no se metía a resolver el conflicto como si él fuera mediador o juez y le empezó a hacer una sarta de preguntas que de por sí esta reportera ya tenía cansados hasta el gabinete que ya tenía en cara de what qué está pasando y por otra parte pues el presidente le respondió de la mejor manera diciendo que él no era en este momento quien para resolver que para eso existían instancias y que él le creía a todos muy bien respondido a mi parecer porque el presidente pues no puede hacer un pues digamos juzgar a la ligera y mucho menos decir yo estoy en este lado o en este otro la verdad yo creo que esto lo respondió bastante bien nuestro presidente pero si tú te quieres enterar más acerca de esta nota te invito a ir a mi canal porque tengo un vídeo buenísimo hablando de este tema muchas gracias por verme unas un beso muy muy grande para la gente de este canal campechaneando y para campe un abrazo cuídense mucho y nos estamos viendo para quienes quieren entrar al canal de las internacionales ya lo tienen por allí y bueno una de las cosas que para finalizar quiero comentar es precisamente el tema de que hay gente que está haciendo campañas para su promoción estamos hablando de 2021 pero de manera irresponsable uno de ellos fue adolfo torres ramírez diputado federal del pan organizó en morelia una función de cine al aire libre para pues promover su imagen con más de 50 personas de esto no habló marco cortés de esto no habló lores de mola ciro gómez leva lópez dóriga si fuese alguien de morena no ya lo hubieran crucificado como en el tiempo de las brujas señores falta poco el presidente está buscando todos los medios posibles para generar ingresos y de esa manera apoyar al pueblo y también desarrollar pues las actividades económicas en general recuerde usted que cuando la gente tiene dinero y empieza a circular este efectivo le toca a todos de manera directa o indirecta quizás a ti no te apoya el presidente con alguna beca pero los becarios van a comer a tu restaurante o te piden algo por internet o cualquier producto o servicio que exista en tu localidad así que señores poco a poco vamos a ir saliendo de esto hay que tener confianza esto es a nivel mundial no es culpa del presidente son cosas que nos tocó vivir históricamente y señores una gran prueba para la 4t que pasa una excelente tarde yo soy capechaneando noticias y les invito a ver mis otros vídeos pedo